Hace tiempo Ya tus besos no me saben como ayer Hoy me saben a desprecio Y las caricias que me hacías con tanto amor Por estar hoy fría ¿Qué es lo que te pasa? Necesito saberlo Dímelo ahorita ¿Por qué será que ya tus labios no mencionan más mi nombre? Estás muy serio sin decir una palabra No dices nada cuando hacemos el amor ¿Por qué será que ya tus labios no mencionan más mi nombre? Estás muy seria sin decir una palabra No dices nada cuando hacemos el amor ¿Acaso mi amor para ti no resultó? Lo que tú deseabas Sería mejor que lo dijeras de una vez ¿Para qué quedarte callada? Si cuando nos conocimos tú y yo Éramos felices Si ya no me quieres Si ya no me quieres Si no sientes nada Dímelo ahorita Dímelo ahorita Dímelo ahorita ¿Por qué será que ya tus labios no mencionan más mi nombre? Estás muy seria sin decir una palabra No dicen nada No dicen nada cuando hacemos el amor No dicen nada cuando hacemos el amor No dicen nada